Intendenta Municipal, Doctora Ana María Pereira, junto a las distintas autoridades que participarán de este acto en conmemoración al 237º aniversario del natalicio de nuestro Padre de la Patria, General José Francisco de San Martín. Son recibidos por el Jefe de Tropas, Teniente Primero, María de Los Ángeles López. Quien saluda y presenta a la agrupación 25 de febrero. A continuación, el señor Intendente Municipal, el ingeniero Fabián Ríos, saluda a la agrupación. Agrupación 25 de febrero, buenos días.